Con el fin de avanzar en la meta de lograr la inmunidad de rebaño contra el COVID-19, varias entidades e instituciones se unieron y, con un punto de vacunación en una unidad móvil, se llevaron jornadas donde se aplicaron diferentes biológicos a la comunidad urraeña. Las entidades en la Universidad Nacional de Medellín, la Gobernación de Antioquia, ISA. El objetivo de esto es sensibilizar a la comunidad a nivel general y sensibilizarlas para la vacunación contra el COVID-19. Fueron jornadas fructíferas donde personas de todas las edades tuvieron la oportunidad de recibir su dosis de acuerdo al esquema de vacunación. Estuvimos desde el día martes acá en el municipio de Urrao hasta el día sábado y se lograron aproximadamente dosis aplicadas 1.500. Los hospitales de cada municipio nos proveen de las dosis y biológicos que necesitamos. Primera dosis para mayores de 18 estamos manejando Yance. Para los niños de 3 a 11 años estamos manejando Sinovac. Menores de 13 a 17, Moderna. Y segunda dosis de AstraZeneca, Moderna, para toda la población. Estrategia que tiene una ruta trazada y ha contribuido en esta lucha contra la actual pandemia, visitando diferentes municipios. Bueno, empezamos primero que todo en Concordia, allá luego pasamos a Beitulia, luego pues acá en Urrao y ya después nos vamos para Ansá y termina pues este recorrido. Y ya pues después siguen otros recorridos por otros municipios. Gracias. Gracias.